En tus días de mayor felicidad, en momentos de nostalgia y tristeza, ¿cómo ser una mujer cristiana y virtuosa hoy? Virtuosa. Reflexiones para mujeres como tú. Aquí comienza Virtuosa. Gracias por darte cita nuevamente aquí en la lectura devocional para damas Virtuosa. Hoy trae por título Hazañas de verdad, tercera parte. Kerman Uribe dijo, te hablo de la gente corriente, los héroes están ahí mismo, antes y ahora, aquí y en el ancho mundo. A veces creemos que la gente no valora las hazañas de las cuales nos habla la Biblia. Hazañas como andar la segunda milla, poner la otra mejilla, dar el primer lugar al prójimo o saber sufrir burlas y persecuciones. Pero sí las valoran. Cuenta el psicoterapeuta George Anderson que una vez estaba esperando turno para que lo atendieran en un banco y estaba de segundo en la fila. Había detrás de él 20 personas cuando, de pronto, entró una mujer y empezó a hacer escándalo. Esto es una tomadora de pelo. Solo tienen dos cajeros atendiendo. Me dijeron que esta hora era la mejor para venir, pero está claro que aquí ninguna hora es buena. Voy a perder mi tiempo miserablemente en este lugar. Anderson se acercó a ella, hablaron brevemente y finalmente le dijo, No se preocupe señora, que yo le cambio de lugar, no tengo apuro. Y condujo a la nerviosa desconocida al puesto que él había ocupado en la fila, el segundo. Él, por su parte, se fue al final y se quedó esperando, caminando la segunda milla. Ella fue atendida muy rápido y para entonces ya su estrés se había calmado. Cuando llegó el turno de que él fuera atendido, el cajero le dijo, ¿Es usted el que le cedió el turno a la mujer alterada? Sí, respondió Anderson. El director quiere verlo. Una vez en la oficina del director, este le dijo, Me contaron lo que usted hizo y a partir de ahora ni usted ni su familia tendrán que hacer fila en este banco. Ustedes son ahora clientes VIP. No pasan desapercibidos los actos de bondad, las verdaderas hazañas, porque el mundo necesita héroes cotidianos, gente ordinaria que ame de manera extraordinaria. Los necesita el mundo y los necesita la iglesia. Y podemos ser nosotras ese tipo de héroes, si tenemos claro cómo se llega a ser un héroe de este tipo. Galatas 6.9 dice, No nos cansemos, pues, de hacer el bien. No nos cansemos de hacer buenas acciones. Retomando el sentido original de la palabra hazaña. Nos cansamos porque recurrimos a nuestros mecanismos deficientes de inteligencia emocional. Si me hacen mal, yo hago mal. Pero la hazaña, de la cual nos habla la Biblia, es la de no cansarnos de entregar nuestra voluntad a Dios para que sea Él quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Y Él nunca se cansa. Tomadas de la mano de Dios, realizaremos hazañas que le darán honra y gloria y que mostrarán a una sociedad desencantada en qué consiste el verdadero amor. Me despido leyéndote Galatas 6.9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Gracias por ser parte de Virtuosa. Una reflexión diferente cada día. Tu apoyo en Dios. Nuestra roca fuerte y aliento para cada día. Para que seas siempre... Virtuosa. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!